Uy, qué rico mami, tú me sabes, uy, eso sí Hoy quiero decirte, lo siento mi amor, escucha por favor y piensa Que ya no hay motivos y menos razón, que sigamos con esta guerra Yo sé que me quieres, te quiero también y nunca dejaré que muera Este amor tan grande que vimos crecer, te pido por favor recuerda Que yo sin ti no puedo vivir, que yo sin ti no puedo morir Que yo sin ti no puedo vivir, que yo sin ti me puedo morir Lo mejor es aceptar que cometemos errores, es perdonar y que no existan rencores Para que nunca se lastime el amor Te pido, no permitamos que este amor se termine, porque te juro sin ti podría morir Que a ti sin mi te mataría el dolor Que yo sin ti no puedo vivir, que yo sin ti me puedo morir Que yo sin ti no puedo morir Ay mami, cuánto te quiero, cuánto te necesito Dile algo Yo también te necesito Y te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes yo voy a cambiar De corazón te lo prometo Si algunos errores me has de perdonar Recuerda que nadie es perfecto En estos momentos que te quiero amar Te invito a valorar lo nuestro Esa frase linda que me has de escuchar Nuevamente te la recuerdo Que yo sin ti no puedo vivir Que yo sin ti me puedo morir Que yo sin ti no puedo vivir Que yo sin ti me puedo morir Pido a Dios que por siempre cuide de nuestros frutos Que nos llene de un amor sano y puro Y lo malo se quede en el ayer Y yo a ti te pido que compartamos lo bello Que luchemos si en verdad nos queremos Y en vez de hacer lo mal hagamos bien Que yo sin ti no puedo vivir Que yo sin ti me puedo morir Que yo sin ti no puedo vivir Que yo sin ti me puedo morir Que yo sin ti no puedo vivir Que yo sin ti me puedo morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video